...con mucho acierto, no un acto de ebubición, esto que dice también porque no hay fronteras, hay relaciones con poetas, habla de San Juan de la Cruz, aquí una exposición preciosa relacionando mi poesía con San Juan de la Cruz, Javier Sancho Mas, con poetas del 27 que quiero especialmente, como Alto de la Virgen o Guillén, dice que en el arte no hay fronteras, lo pienso de verdad, los tiempos conviven en arte. Ernesto Sábaco dice que no hay progreso en arte, y que Ulises de Joyce no es superior a él, una broma de Proust, que hay dos señoras en un salón, y una se cree que un compositor musical, no sé si es de Bussier, que nace con otro, es superior a otro sencillamente porque viene después. Obviamente Proust se está burlando de estas señoras que creen esto, porque en arte los tiempos conviven. Borges decía que los hindúes, al estudiar filosofía, estudian los pensadores todos a la vez, de manera simulcante. Este lo ha sabido ver muy bien, enfoca así el estudio, dice cosas muy sabias y a la vez muy personales.